Por supuesto, mi querida mamachita, por acá me encuentro con doña Zari, que sigue haciendo la transmisión en vivo. Estamos saludando a toda la gente que nos está viendo fuera del Ecuador, así que le mandamos un abrazo. Estamos en el Club de la Mañana y les recordamos, tanto al público que nos ve acá, como al público que nos ve en las redes sociales, que estamos ayudando a doña Elimey. Elimey, recordemos que ella pues necesita urgente una operación para poder volver a ver a su hijo, para poder ver a su hijo. Ella quiere conocerlo, parte de su sueño y también parte del compromiso que hemos adquirido nosotros como programa, dedicados también a contribuir de una manera social con nuestra comunidad, es tomar el caso de doña Elie y poder ayudarla a recaudar esta cantidad de dinero que ella necesita precisamente para esta operación. Así que en pantalla están viendo los datos, pero vamos también durante todo el programa a estarlo recordando, incluso el número de cuentas, si usted puede colaborar, colaboremos. Elimey está haciendo también una gran labor social, porque lo que ella necesita es poder someterse a esta operación. Ya le han dado la esperanza de que sí se puede, puede recuperar su visión. Así que hay esa luz de esperanza y vamos todos los ecuatorianos, los que estamos aquí en Ecuador y los que nos están viendo en redes sociales, quieren colaborar con el caso delimey. Los invitamos a formar parte de esta bonita labor social que estamos haciendo aquí. Les puedo dar el número de cuenta de Elimey Sánchez Rode, que es en el Banco del Pichincha, igual lo estaremos publicando, Banco del Pichincha, cuenta de ahorros. El número de cuenta es 2202-904514. 2202-904514. El número de cédula es 0913-104857. Así que usted puede hacer, todo esto lo estaremos publicando, hoy yo también lo publicaré, cada uno de nosotros estará publicando en sus redes. Así es, cada uno. Para ayudarle. Ella dice que 6.000 corazones solidarios van a hacer la diferencia para ella. Y es que Ecuador es un país de gente solidaria. Yo te aseguro que todos nosotros contribuyendo con ese granito de arena vamos a poder hacer que Elimey tenga esa operación y que pueda ver por primera vez a su bebé hermoso. ¿Sabes qué? Poder ayudar, poder ayudar, poder contribuir, poder formar parte, ser cómplice del sueño de alguien que lo está necesitando es muy bonito, es muy gratificante, nos enriquece como seres humanos, como personas. Así que lo vamos a lograr y con el favor de Dios, por supuesto, y el de sus corazones nobles, vamos a lograr que Doña Eli pueda someterse a Elimey. Elimey. Elimey pueda someterse a esta operación.